Hola, bienvenidos a FACJAPAN, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar sobre las mentes japonesas que han sido galardonadas con el premio más famoso del mundo. Octubre es el comienzo de los anuncios que terminan en diciembre sobre quienes serán los ganadores del premio Nobel este año. Este galardón busca destacar lo mejor de la humanidad en las categorías de física, química, medicina, literatura y esfuerzos de paz, otorgándole al ganador una bonita medalla y 10 millones de coronas suecas. Este premio ha sido visto como una celebración un tanto erocentrista, ya que la mayoría de sus ganadores han sido de nacionalidad estadounidense o de algún país de Europa Occidental. Pero igualmente Japón ha destacado en varias ocasiones y creo que vale la pena que hablemos un poco de estos nipones que han contribuido al conocimiento humano. Comencemos con la categoría de la que más he hablado en este canal, ya que existe la sección Leyendo Japón, el premio Nobel de Literatura. Hasta el momento solamente dos japoneses han ganado esta presea, siendo el primero Yasunari Kawabata en 1968, por su maestría narrativa que expresa con gran sensibilidad la esencia de la mente japonesa. Y en 1994, Ken Saburoe sería premiado por ser quien, con fuerza poética, crea un mundo imaginario donde se condensan la vida y el mito para formar una imagen desconcertante de la condición humana de hoy en día. De esto ya no hay mucho más que decir. Tenemos muchos videos hablando de las obras de estos dos autores, pero también quisiera mencionar a Katsuo Ishiguro. Él es un escritor británico que nació en Japón, con una familia japonesa. Ha vivido toda su vida en el Reino Unido, pero su familia le inculcó la cultura japonesa y la ha transmitido en sus textos, y estos le hicieron ganar el premio Nobel de Literatura en el año 2017. Otra categoría que es muy fácil de explicar es el premio Nobel de la Paz. Muchos piensan que es el más prestigioso de los cinco, y hasta el momento solamente ha sido ganado una vez por un ciudadano japonés. En 1974 sería reconocido el primer ministro Esaku Sato, quien dedicó los ocho años de su gobierno a implementar los tres principios antinucleares de su país. No fabricar armas nucleares, no poseerlas y no permitir que ningún país las pase por su territorio. Las otras tres categorías sí tienen múltiples ganadores japoneses, así que comencemos por medicina. Cinco han sido las ocasiones en que descubrimientos realizados por japoneses en el campo de la medicina humana les han hecho ganadores al prestigioso premio. El primero fue Susumu Tonegawa en 1987, quien descubrió el principio genético con el que se producen los anticuerpos. Esto en cierto modo podríamos verlo como el principio o la base por la que se hizo la vacuna de Pfizer contra el bicho. Ya saben de qué bicho hablo. No habría otro ganador japonés en esta categoría hasta el año 2012, cuando Shinya Yamanaka compartió el premio con el británico John B. Gordon. El premio fue por el descubrimiento de células somáticas en pluripotentes, algo así como un tipo de célula madre que se utiliza en varias terapias. En 2015 ganarían el premio la pareja conformada por el irlandés William C. Campbell y el japonés Satoshi Omura, junto con el chino tu yuyu, por el descubrimiento de una mejor terapia para tratar las infecciones por parásitos. Al año siguiente, Yoshinori Osumi sería reconocido por su descubrimiento de la autofagia, el proceso por el que se reciclan algunos tipos de células. Cabe destacar que él ha sido el último científico en 24 años en ganar el premio Nobel de Medicina de manera individual. Y para terminar de hablar de medicina, el más reciente fue Tatsuko Honjo en 2018. En compañía del estudiante James P. Allison descubrió el papel del sistema inmune en la regulación del cáncer. O sea, el episodio 7 de Cell at Work. Ahora pasemos a la ciencia que estudia los cambios de la materia, la química. El primer laureado japonés fue Kinichi Fukui en 1981, quien a la par del estudiante Roald Hotman planteó una serie de teorías para entender mejor las reacciones químicas. Pasarían 19 años para ver otro premiado Nippon. El equipo conformado por el japonés Hideki Shirakawa y los estonenses Alan J. Hayder y Alan McTierman fueron reconocidos por su descubrimiento de polímeros conductores, plásticos que tienen la capacidad de transmitir electricidad y calor sin derretirse. Al año siguiente, Roger Noyori junto al estadounidense William Standish Noe, compartieron el premio con Carl Barry Charlest por su trabajo de reacciones de hidrogenación con catalizadores quirales. Vean el segundo episodio de Breaking Bad, ahí lo explica muy bien Walter White. Y al año siguiente, así es, tres años al hilo, fue premiado el japonés Koichi Tanaka junto al estadounidense John Benenfent, quienes compartirían el premio con el suizo Kurt Burrich, por el desarrollo de procesos de ionización en macromoléculas biológicas. O sea, una forma más sencilla de saber de qué están hechos los seres vivos. En el año 2010 veríamos a dos japoneses, Eichi Negishi y Akira Suzuki, en compañía del estadounidense Richard F. Heck, recibieron el premio por catalizar paladio a través de síntesis orgánica. O sea, extrajeron un metal a través de cosas vivas, que si me preguntan me suena alquimia. Para terminar la categoría de química, el galardón más reciente fue en el año 2019, cuando Akira Yoshino junto al alemán John B. Goodenough y el británico Stanley Whittenham fueron premiados por el desarrollo de las baterías ion-litio, las que utilizamos para que funcione nuestro celular más de un día. Dejé al final la categoría de física porque es la que tiene más ganadores. El primero fue Hideki Yukawa. Y cuando digo que fue el primero, lo digo literalmente. Tras ganar el premio en 1949 por su descubrimiento de los mesones, un tipo de partícula responsable de la interacción nuclear fuerte, fue el primer nipón en ganar un premio en cualquier categoría. En 1965, Shinichiro Tomonaga, junto a los estudiantes Richard Feynman y Julian Schwinga, serían reconocidos por su trabajo para entender la electromecánica cuántica, la base de todo estudio sobre partículas actualmente. En la siguiente década, en 1973, Eosaki, junto al noruego Iván Giaeva, compartían el premio con el británico Brian David Jessenson por sus descubrimientos experimentales con túneles de semiconductores y superconductores. O sea, hacer levitar discos que están bien fríos. Pasarían casi 30 años hasta el 2002, para que viéramos a Masatoshi Koshiba, junto al estadounidense Raymond Davis Jr. compartieron el premio con el también estadounidense Ricardo Yaconi por la detección de neutrinos cósmicos, un método para detectar objetos en el espacio. En el año 2008, Makoto Kobayashi y Toshide Masawa compartieron el premio con su antiguo co-nacional Yoichi Nambu, quien para ese entonces ya tenía la nacionalidad estadounidense. Ay, Japón, lo que te pierdes por no aceptar la doble nacionalidad. En fin, lo que ellos descubrieron fue el sistema de simetría rota, lo que descubre al menos tres tipos de quark, la partícula más pequeña de la existencia hasta el momento entendida. En 2014, Isamu Akasaki y Hiroshi Amano, junto con el estadounidense Shuji Nakamura, sí, otro más que le hicieron elegir entre dos nacionalidades, ellos tres inventaron los diodos de luz blanca, los cuales en este momento iluminan mi bella carita. El año siguiente le da final a nuestra lista, con el reconocimiento de Takaki Kayita, en compañía del canadiense Arthur B. MacDonald, por el descubrimiento de las oscilaciones de los neutrinos, lo que demuestra que los neutrinos tienen masa. En total, Japón ha ganado el premio 22 veces y se le ha otorgado a 25 de sus ciudadanos, que serían tres más si no fuera por sus políticas ultranacionalistas. Pero bueno, lo importante es que ahora saben cuáles son esas mentes que han colaborado con la humanidad y se les ha reconocido. Y quién sabe, tal vez pronto veamos a la primera japonesa que gane el premio Nobel. Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios. ¿Te gustaron estos datos? ¿Tienes otros que aportar? Tú dinos. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, suscríbete para más contenido sobre Asia y no olvides compartir con tus amigos. Nos vemos en el siguiente Fak Japan. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen en pantalla y abajo en la descripción. ¡Mata ni!